¡Muy buenas noches! ¡No, no, no! ¡Muy buenas noches! Tengan ustedes en este programa el show de Loco Valdés Yes, yes, yes Al derecho o ya al revés ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que sí! ¡Bienvenidos a esta su casa! Tengo para ustedes varias canciones Pero antes presentaremos Ni más ni menos que al gusano campusano El único gusano marciano Después presentaremos A mi hija, la cuija, la lagartija Enseguida presentaremos Ni más ni menos que a la bruja majuja La única bruja que estruja Vamos todos juntos La bruja majuja La única bruja que estruja Todos juntos Una, dos, tres La bruja, la bruja La única bruja que estruja Otra vez La bruja, la bruja La única bruja que estruja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, que muchos señores ya hay tanta alegría Que es necesario llorar un poco ¡Muy bien! Muchísimas gracias Son ustedes Son ustedes Muy amables Muy amables Vamos, les voy a hacer una imitación rápidamente Se trata de la imitación De albisporro El albisporro es una cruza de avispa y abejorro Mucho ojo, avispa y abejorro Cruzados a ser así El albisporro ataca de nuevo Muchísimas gracias Muchas gracias Los albisporro ataca de nuevo Tenemos la hermosa cara de Iguana Mañosa La verdad Tenemos también cara de Liendre Vizca Y con diarrea La bruja Majuja La bruja Majuja La única bruja que estruja Con cariño señoritas y señores Tenemos la última carilla Que esta sí tiene su trabajillo Sí Primero Es cara No se ríes ¿Sabes? Para el joven Una bonita trompecita Entonces aquí está con cariño señoritas y señores Una cara de araña fumigada Primero se bajan las cejas Después se alborota el greñero Y aquí viene la cara de araña fumigada Muchas gracias 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 Mando saludos afectuosos para mi mamá Mi hermosa madre Fíjense ustedes que Mando un saludo también muy afectuoso Para la pareja de Silvia y Enrique Sí Están muy bien casados Yo creo que esa pareja Va a durar mucho Pero mucho tiempo Ahora Lástima que Enrique Acaba de decir Que no se va a retirar en dos Que se va a retirar en dos o tres años máximo Pero no No Es que no quiere verse viejo en la tele Pero no Yo siento que Primero sirve la opinión Ser senadora Luego Enrique Guzmán se retira Qué buen puntaje Me eché un 8 Y me hago Ahora Muchísimas gracias Saludos afectuosos para Mi jefe de jefes Don Octavio González Don Octavio González es mi jefe Ustedes no saben pero Yo sí sé Entonces Don Octavio González Saludos afectuosos de parte de su loco Andrés Y aquí está Ni más ni menos Que un chavo que empieza Y tiene un programa nuevo Que se llama Otro rollo Soy su padrino Le deseo mucha suerte Se trata del chavo Adal Ramones ¡Suscríbete al canal!